Fiel a los colores, los lleven el corazón El tío rayado lo conocen por su admiración Cuando juegan la pandilla ¿Qué onda sobrinos? Bienvenidos a este nuevo video El día de hoy estoy dentro de mi cuarto El cuarto que ya ustedes conocen Mi cuarto rayado Hoy vamos a vivir el partido en contra de Lobos Contra Monterrey Allá en Lobos pero no vamos a estar viendo quién es en mi casa Vamos a ver cómo nos va el día de hoy Me voy a adelantar y una vez voy a dar el pronóstico Y pienso que vamos a quedar 2-1 Obviamente a favor rayados Pero vamos a ver cómo nos va en el partido El partido va a estar bueno 11 titular, buenísimo En el ataque madrigal Así es que pintan las cosas muy bien Vamos a ver cómo nos va el primer tiempo Y hoy gana el glorioso club de Fútbol Monterrey Pues acaba de llegar el pichi, aquí anda Salud si quieres mandar perrillo para tu escuela A tus admiradoras A mis admiradores de la prepa A mis chicas, a todas mis chicas Especialmente a mi chica Adana Adana, dale un beso we Que la amo Y yo también le quiero mandar un saludo A los del salón de este vato Que supuestamente te querían tirar el carro Sí, el 47 Bueno, está bien, está bien Todo de carril es buena Yo por mí no hay falla Pero pues de perdido Vayan al estadio compas Vayan al estadio Y tiren el carro que ustedes quieran Pero si no van al estadio Ni siquiera apoyan Nomás son de modistas Pues así no vale Como que no dolió mucho No dolió, no saben, tiran carro Eran demasiados y para todos puro Ahí me dijo un compa Que es tigrillo Que está ahí en el salón con ustedes Que ni si sabían los cánticos Pero bueno, está bien Cada quien Cada quien Vamos a esperar ahorita que comience el primer tiempo Y oigan al glorioso club de Fútbol Monterrey Ah, ya no somos glorioso club de Fútbol Monterrey Somos rayados Rayados Gracias Rayados por cambiar el nombre Se ve con madre Gracias ¿Qué otros o menos ha iniciado el primer tiempo? Monterrey ha salido con el uniforme Bonais Bonais, lleve Bonais Lleve Bonais Vamos a ver cómo se plantea Monterrey ¿Cómo se planta? ¿Cómo se para? Vamos a ver cómo se para Monterrey En el terreno de la cancha Ojalá y podamos ganar De una vez tu pronóstico Ganamos 2-1 2-1 Yo también Al principio lo di 2-1 Pero yo también me quedo con el 2-1 Ojalá y se quedemos así O si no 2-0 ¿Está bien? O 2-0 No, 3-0 3-0 3-0 Bueno, todos ahorita vamos a ver Que ya comenzó Vamos a ver cómo nos va Y hoy gana el glorioso club de Fútbol Monterrey Y si hay goles Pues aquí se los dejamos Tírale Tírale Gol Autogolpe, rojo, ¿no? No, no, si es de Celso, güey Celso, Celso Celcito, capo Capo, Celcito Bueno, vamos ganando 1-0, perros Sí se hace, sí se hace Sobrinos, minuto 37, casi 38 Monterrey lo sigue ganando 1-0 El gol de Celso, tíriz Autogol de ahí Al repetirón sí fue autogol Estuvo bueno, o sea, buena jugada ahí de Pizarro La inició casi todo Pizarro, estuvo chido Monterrey está dominando el partido Y pues yo pienso que se va a tener otro gol ¿Qué piensas? No, van a querer otros dos goles Otros dos Otros dos goles Y un saludo a Dana A mi chica Dana Que la amo Uhhh 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 Un cuadernón, un cuadernón de Pizarro Eso, brinos Pues acaba el primer tiempo Monterrey lo sigue ganando 1-0 Con gol de Celso Ortiz Pues lo vamos ganando 1-0 Y chingón, chingón Monterrey está dominando todo el partido Dominando, no sé, me lo busco Este, Monterrey está jugando muy bien Sí, la neta, sí Estamos jugando bien Eh, la jugadota que se aventó Pizarro Más malo, nada más malo Bueno, pues vamos a esperar Ahorita que comience el segundo tiempo Y hoy gana el glorioso club Hoy gana el glorioso club De fútbol Monterrey Sobrinos, acaba de comenzar el segundo tiempo Uy, sí, primero Acaba de comenzar el segundo tiempo Monterrey pues lo sigue ganando 1-0 Vamos a ver si Monterrey todavía puede vendrán otro gol Yo digo que sí que hay otro gol ¿Y tú? Yo soy así Borracho y loco Y mi corazón rayado Bueno, entonces si caen más goles Pues aquí se los dejamos Arriba los rayados Arriba los rayados Pues se la vayan Todos los de las redes sociales Del club de fútbol Monterrey La neta La cagaron O sea, el emblema de rayado Si nos gusta No, no es de que Pues digamos que no nos disgusta ¿Verdad? No, ya era algo que venía desde hace mucho Club de fútbol Monterrey Sí, o sea, era conocido O sea, digo, cada quien sus cosas En Twitter así lo tienen como reos Pero Ay, güey, es que tantos años me acostumbré a verlo como club de fútbol Monterrey Pero pues bueno Ojalá Ojalá que nada más sea a nivel de redes sociales Y que no sea En un futuro Mira, mira Bueno, ahorita nos vemos Si caen más goles Pues aquí se los dejamos Huevo No, güey Era el gol de Pizarro, güey, ese Gato madre Maldita sea, güey Gol de lobos Empezó a llegar un poquito más lobo Es la neta Chingado Vuelta se hace, vuelta se hace Vamo' la vuelta Si se hace, si se hace, si se hace Gol, perro, Nico, güey ¿Qué te dije? Nico, perro, Nico, Nico El chile Nico Sánchez Capitán sin gafé ¿Sí o no, güey? Eh, eh A net, ¿qué estás haciendo tú, güey? Al chile, no, mis respetos, mis respetos, mis respetos El chile a los colores Los lleva en el corazón El tío rayado Lo conocen por su admiración Cuando juega la pandilla